Bueno, pues ahora ya sí, es el momento de la última ponencia en este Congreso y ahora ya que ya estamos al final, me van a permitir contarles algo un poco más personal. Y es que, no sé si algunos de ustedes lo sabrán, pero el presidente de la asociación, Abraham Guirao, tenía un canal de Twitch. Bueno, aún lo tiene, yo mantengo la esperanza. Pero bueno, lo dotaba de distinto contenido y uno de ellos era mantener charlas con personas reconocidas. Este fue el canal gracias al cual pudo contactar con Juan Carlos Unzue. La verdad es que tengo que decirles que ambos tuvieron una charla de poco más de una hora en directo, que la pueden encontrar por YouTube. Y creo que ha sido con una de las charlas que más me ha emocionado personalmente y profesionalmente. Increíble. Yo les invito a que si pueden la busquen y las escuchen para ver cómo cambia su visión de la vida y su actitud, sobre todo en el día a día. Así que hoy vamos a escuchar su experiencia en primera persona, después de una vida dedicada al deporte, siendo futbolista y entrenador en la élite, si me lo permite, de aquí en España. Así que hoy le escucharemos hablar de cómo es aquello de sobrellevar una enfermedad degenerativa tras el diagnóstico. Así que sin más, por favor, les pido un fuerte aplauso para recibir al ex futbolista y al entrenador diagnosticado con ELA, Juan Carlos Unzue. ¿Se me escucha? ¿Sí? Bueno. Buenas tardes, aunque estamos todos sin comer. Intentaré hacer una ponencia entretenida y que no se alargue demasiado para que podamos comer todos y disfrutarla. Bueno, lo primero que voy a hacer es preguntaros. Mi objetivo de vida ahora mismo es, entre otras cosas, darle visibilidad a la ELA, que es mi enfermedad. De los que estáis aquí, ¿cuántos creéis que conocéis más o menos lo que es la ELA? ¿Podéis levantar el brazo? Bueno, hay unos cuantos. Para los que no la conocen de forma muy concisa, os voy a explicar en unos minutos. Mira, la ELA es una enfermedad neurodegenerativa, rara que le llaman, para mí era desconocida, me gusta más ese adjetivo, que lo que genera es una atrofia muscular progresiva. Nos afecta, de esa manera, a nuestras extremidades, dejándonos inmóviles en una cama, pero también nos afecta a nuestros músculos, que nos dan la posibilidad de comunicarnos, de hablar, de deglutir, y en un momento final, los músculos nos dan la posibilidad de respirar. Ese momento es el momento crítico donde necesitamos una traqueostomía para seguir en vida, a través de un respirador. Esta es una enfermedad que a día de hoy no tiene ni tratamiento ni cura, y somos, en nuestro país, unos 4.000 afectados. Pero, ojo, no somos los mismos. Cada día nos dejan tres compañeros y cada día se unen al equipo otros tres. Tiene una esperanza de vida media entre tres y cinco años. No es fácil escucharle a tu neurólogo o neuróloga que tienes este diagnóstico, pero la vida nos ha dado la posibilidad de seguir por un tiempo adelante. Y lo tenemos que aprovechar. Estos son las consecuencias de la propia enfermedad. Pero, desde mi punto de vista, digo que esto no es lo peor que nos ocurre a los enfermos con ELA en nuestro país. Lo peor para mí es que compañeras y compañeros de enfermedad, en una fase mucho más adelantada que la mía, a pesar de todas esas consecuencias, esas limitaciones que les genera la enfermedad, quieren seguir viviendo. Pero, se ven obligados a morir, a morir por la falta de ayudas. Y creo que esto, como sociedad, no lo deberíamos de permitir, porque estamos poniendo en duda el derecho más importante de las personas, que es el derecho a una vida, a una vida digna, que es lo que reivindicamos. Esta es una enfermedad, como habéis escuchado, con unas graves consecuencias, pero se puede hacer algo, sobre todo se debe ayudar, creo yo, desde la Administración, a que ese espacio de tiempo con la enfermedad sea un poco mejor y tenga un poco más de calidad de vida. Y que no sea un motivo económico el que nos obligue, o obliga a muchos compañeros, a dejarse ir. Esto es lo que os quería comentar respecto a la ELA. Ahora, ¿qué os voy a contar? Pues os voy a contar algunos, yo le llamo experiencias de vida o aprendizajes de vida. Y el primero está relacionado con el deporte, como no puede ser de otra manera. Yo, al final, he estado dedicado al deporte prácticamente toda mi vida. He tenido la suerte de hacer de mi hobby, mi profesión. Y yo tengo la sensación de que el deporte, el fútbol, me ha dado la oportunidad de adquirir una serie de valores fantásticos. Que me han servido para el fútbol, pero me han servido para la vida. Y es el valor del compromiso, el valor del trabajo en equipo, el valor del esfuerzo, la empatía. Realmente, esos valores se desarrollan muchas veces sin darte casi ni cuenta. El fútbol me ha dado la posibilidad de ser una persona muy resiliente. Porque lo que tenemos asegurado absolutamente todos es que las derrotas van a llegar antes que tarde. Ni el mejor del mundo, ni los mejores del mundo ganan siempre. Entonces, esas derrotas lo que suelen generarnos es decepción, es frustración, pero aprendes muy rápido que no tienes demasiado tiempo para restregarte ni en la victoria ni en la derrota. Porque el siguiente domingo tienes otro partido. Entonces, si eres capaz de progresar, eres, creo, una persona muy, muy resiliente. Y yo digo que también el deporte, el fútbol, me ha dado la posibilidad de crecer. De crecer en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Y además de crecer, yo creo que un poco antes que la mayoría de las personas, por una razón. Porque todo eso que estaba hablando nos ocurre en edades muy tempranas. Evidentemente, yo siento que toda esa vida que he tenido alrededor del deporte me ha ayudado a llevar la enfermedad como la llevo. Pero también os puedo asegurar con total certeza de que no hay que ser ni futbolista profesional, ni deportista profesional, para tener una gran actitud ante las dificultades. Y lo digo con toda seguridad, porque me lo han demostrado compañeras y compañeros de enfermedad en una fase mucho más adelantada y con una actitud súper positiva. A mí son personas que realmente me han inspirado y me han ayudado a seguir adelante. Y espero tener la fuerza que ellos tienen en el momento que llegue esa fase de la enfermedad. La segunda experiencia o aprendizaje está relacionada también con estos últimos tiempos, desde que estoy diagnosticado de ELA. Evidentemente, como todos, tengo mis momentos de nostalgia, de echar la vista atrás. Y echar la vista atrás, lo que me ha generado es muchísima tranquilidad. Y esa tranquilidad viene generada porque yo he encontrado una frase corta en ese espacio de tiempo. Y es, Juan Carlos, lo intentaste. Ese lo intentaste está relacionado, bajo mi punto de vista, con haber sido valiente y atrevido. Y de esta manera, os animo a todos, que seguramente que ya lo sois, a ser valientes y atrevidos, porque os aseguro que se vive con mucha más tranquilidad. Porque os imagináis si yo, cuando echase, hubiese echado esa vista atrás, lo que me hubiese encontrado es, si hubiese hecho esto, si hubiese hecho aquello. La frustración que me podría haber generado. Entonces, os animo a ser valientes y atrevidos, porque os aseguro que se vive con mucha más tranquilidad. La siguiente experiencia está relacionada con algo que yo venía sintiendo y transmitiendo durante muchos años. y era el creer en la capacidad de adaptación y superación que tenemos las personas. En la mayoría de los casos, muy por encima de lo que nunca nos hubiésemos imaginado. Y yo puedo hablar de forma personal. Yo, como habéis podido comprobar, he sido una persona muy activa que he necesitado de mi cuerpo absolutamente para todo. Y mi cuerpo me lo ha dado todo. que le voy a pedir más. Entonces, si a mí hace cinco o diez años alguien me pregunta ¿tú crees que vas a poder ser feliz en una silla de ruedas? Estoy seguro que hubiese contestado imposible. Para una persona tan activa como yo, yo feliz en una silla de ruedas. Pues llevo más de dos años y medio con ella. Y os puedo garantizar con toda sinceridad que hoy me sigo sintiendo feliz. entonces, confiemos en nuestras capacidades, en nuestra capacidad de adaptación y superación porque muchas veces, como he dicho antes, está muy por encima de lo que nunca hubiésemos imaginado. Pero es verdad que puedes tener una gran capacidad de adaptación y de superación, pero la vida a veces nos pone en situaciones complicadas, con problemas que te bloquean y que no somos capaces de solucionar personalmente. Y yo lo que aconsejo en estas situaciones es encontrar a nuestro alrededor alguna persona de confianza que todos absolutamente la tenemos para transmitirle ese problema que tenemos. Que alguien lo sepa. y os puedo decir que el hecho de transmitirlo nada más a esa persona alivia una barbaridad. Si evidentemente esa persona no es capaz de ayudarte para solucionar el problema, es el momento de ir en busca de un profesional que nos dé las herramientas para intentar solucionar ese problema. Pero sobre todo no cometamos el gran error que es quedárnoslo dentro para no mostrar nuestra debilidad y eso lo que va a hacer es que cada día ese problema se va a hacer más grande. Os voy a contar una experiencia de vida que tuve relacionada con el fútbol sobre este tema y así también vais a poder corroborar ahora un poco que también fui valiente y atrevido como he dicho antes. Mirad, yo en el 2010 después de siete años como entrenador de porteros en el Fútbol Club Barcelona y después de haber ganado aquel sextete famoso en el mejor momento de la historia del club decidí que era el momento para cumplir mi sueño y mi sueño era ser primer entrenador y empecé a mover con un representante pues empecé a hacer saber a los clubs cuál era mi intención y encontré uno que confió en mi segunda división Soria en Numancia y lo primero que encontré a mi alrededor es dudas y muchas preguntas familiares amigos me decían ¿estás seguro Juan Carlos? ya sabemos que estás un poco loco porque has sido portero y los porteros siempre estáis un poco locos pero ¿estás seguro que es el momento para irte a Soria en el mejor momento de la historia del club? digo sí sí porque creo que es el momento oportuno para dar ese paso y lo di bueno pretemporada fantástica los jugadores se atreven a todo quieren vamos a decir contentar al entrenador para que le ponga el primer partido de liga y se atreven con todo sin ningún miedo y jugamos una pretemporada fantástica yo transmitía una idea de juego diferente a la que ellos habían hecho pero salió muy bien pero llegó el primer partido de liga en Vallecas y perdimos y llegó el segundo partido en casa contra el Celta de Vigo y perdimos y llegó el tercer partido de liga y perdimos y llegó el primer partido de Copa del Rey a partido único en Córdoba y nos ganaron en la prórroga y os podéis imaginar en ese momento con 25 años de experiencia en el fútbol yo tenía un bloqueo que no había sentido en toda mi vida ¿y qué hice? llamar a mi mujer me había ido solo me agrandé me fui a Soria sabiendo que iba a sentir la soledad del primer entrenador pero también sentí que iba a ser capaz de llevar bien la soledad familiar y no estaba tan capacitado le llamé a mi mujer y le conté con todo detalle cuáles eran mis sensaciones y os puedo asegurar que en el momento que colgué el teléfono la sensación de alivio fue enorme y me animó a llamar a otros compañeros que habían pasado por esa situación y llamé a Luis Enrique muy amigo mío en aquel momento y por suerte muy amigo mío a día de hoy él era el entrenador del Barça B y éramos rivales en segunda división aún no nos habíamos enfrentado a él y entonces le cuento lo mismo que le había contado a mi mujer a María y cuando termino me dice ¿cuántos partidos llevas perdiendo? y le digo cuatro digo te quedan siete me dice ¿cómo que me quedan siete? y le digo Juan Carlos yo la primera vez como primer entrenador en el Barça B la jornada decimofrimera iba penúltimo en la clasificación o sea que a Rea dale fuerte que vas a salir de esa situación seguro y dije bueno voy a aprovecharle voy a llamar a Pep con el cual había trabajado Pep Guardiola los dos últimos años y le vuelvo a comentar todas mis sensaciones y este fue aún más escueto cuando terminé me dijo Juan Carlos tú que te crees original ¿no? a ver si te parece que los demás no hemos pasado por eso quédate tranquilo le vas a dar la vuelta a la situación y seguro que vais a empezar a ganar y oye como suele decir ese dicho ¿no? mal de muchos con suelo de tontos joder pero alivia me alivió me ayudó una barbaridad ¿y qué creéis? ¿que el siguiente partido ganamos o perdimos? a ver ¿cuántos creéis que ganamos? pues ya que poca confianza ¿eh? pues ganamos ¿eh? y cambió la dinámica seguramente que no fue exactamente por lo que yo les dije o les pude ayudar pero seguro que ellos pudieron comprobar que yo ya no era una persona bloqueada y que yo les podía transmitir algo positivo en todo eso os animo a que si realmente llega una situación que os bloquee y que realmente no seáis capaces de solucionarlo personalmente encontrar esa persona de confianza vuelvo a repetir todos la tenemos a nuestro alrededor y además esa persona de confianza estará encantada de poder ayudarnos en un momento de dificultad os he dicho que yo he tenido creo que tengo una gran capacidad de adaptación y superación que también he tenido la humildad para mostrar mi debilidad en un momento dado pero la vida a mí me puso en un momento crítico el día del diagnóstico ante una situación que yo no podía ni controlar ni cambiar y yo digo que de forma natural apareció la palabra mágica y esa palabra es aceptar aceptar que la ELA iba a formar parte de mi vida como lo habían hecho en momentos de frustración momentos de éxito a lo largo de toda mi carrera entonces lo que sí os puedo asegurar que si tú eres capaz de aceptar lo primero que te vas a preguntar y eso es lo que hice yo es qué puedo hacer con estas malas cartas que tengo para jugar pero qué puedo hacer para sentirme bien y yo en aquel momento decidí que tenía que darle visibilidad a la enfermedad aprovechando un poco mi altavoz por haber sido persona pública pues decidí que había que echar había que hacer público ese diagnóstico y aquella os puedo decir que quizá ha sido si no la mejor una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida sinceramente os lo digo el poder ayudar el poder dar algo me hace sentirme útil y el sentirme útil hace que le dé sentido a mi vida aunque sea en una silla de ruedas y la última experiencia que os voy a contar no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no es que yo he sentido que conforme he ido cumpliendo años te va dando más ilusión te va dando más satisfacción dar y ayudar que recibir cuando somos chavales todos queremos recibir ya puede ser mucho más que el de al lado y además ya sin esperar pero pasan los años y te vas dando cuenta que eso de dar a ayudar oye que que tengo la sensación de que cuanto más ayudas y cuanto más das acabas recibiendo de forma multiplicada y si además eso que recibes está relacionado con emociones con el cariño con el respeto de la gente os puedo asegurar que es impagable pero también como consecuencia de esta experiencia de sentir ese cariño y respeto de mucha gente lo que me he dado cuenta es que amigos y compañeros con los que había tratado durante toda mi vida a través del fútbol en la mayoría de los casos me han hecho saber el cariño y el respeto que me tenían pero estoy seguro que si no hubiese tenido esta enfermedad no me lo hubiesen hecho saber entonces mi pregunta es ¿por qué nos cuesta tanto mostrar nuestras emociones cuando además algo positivo nos gusta absolutamente a todos o a alguno de aquí no le gusta que le traten con cariño y respeto ¿conocéis a alguien? nadie ¿verdad? entonces ¿por qué nos cuesta tanto? esa es mi pregunta que la dejo en el aire pero como parte final os voy a dejar una tarea para que hagáis cuando lleguéis a casa o a casa o a cualquier sitio cuando salgáis de aquí si tenéis algo positivo si tenéis cariño por alguien si tenéis respeto por alguien hacérselo saber pero hacérselo saber hoy no esperéis a mañana porque quizá mañana es tarde entonces sabiendo que le va a gustar transmitirle eso por favor vuelvo a repetir no esperéis a mañana porque os vais a sentir bien vosotros y se va a ser encantado esa otra persona a la cual le tenéis ese cariño y ese respeto ojo esta enfermedad me ha dado la posibilidad de adquirir unos unas capacidades iba a decir por encima de lo normal os tengo controlados a todos el que no lleve el trabajo adelante va a tener castigo o sea que cuando salgáis de aquí por favor si tenéis alguien al que mostrarle algo positivo hacerlo hacerlo de verdad os vais a sentir todos bien y eso es lo más bonito que hay muchísimas gracias esto es lo que os quería contar si alguien quiere preguntar algo yo por mi parte encantado contestaré absolutamente a todo pero veo que tenemos hambre ah no mira allí tenemos una allí tenemos un par de preguntas sí venga adelante bueno sobre todo darte las gracias por hacer visible una enfermedad como la ELA yo no tengo ELA pero tengo esclerosis múltiple también es una enfermedad un poco desconocida y gracias a a que una persona pues hicieron una película como 100 metros se nos conocía antes tenías que explicarle a todo el mundo que era y no lo sabía por eso para mi es muy importante más que una pregunta es felicitarte y animarte a que continúes con lo que haces por la visibilidad que das a una enfermedad tan desconocida hasta hace poco creo que gracias a ti se conoce mucho más en España pues muchísimas gracias seguiré con esa intención hasta el último día gracias ¿alguien más? ya estamos que hay hambre que ya es hora que ya es hora es lo que tiene tener la última charla o la última ponencia pero siempre lo que se espera al final casi siempre es lo más deseado muchísimas gracias Juan Carlos de verdad un placer y bueno creo que no hace falta que diga que ha servido de ejemplo de inspiración y la labor es impagable así que gracias de corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! ¡Gracias!